Sí, realmente nos estamos nucleando y estamos pidiendo por el 82% móvil, quiero aclarar que es para nuestra jubilación, no es que estamos pidiendo el 82% móvil para allá, digamos, porque lamentablemente a nuestro gremio le dieron el 17% repartido en tres partes, que no nos parece justo, hubo otros gremios que obtuvieron el 42, el 45, el 47%, y no nos parece justo, dice que somos de primera línea, pero no parece. Y por supuesto, lo del 82% móvil es una lucha de muchos años, de antes, no de ahora, y sí sentimos por ahí que nuestros gremios no han hecho nada por esto, o sea, no han peleado como debería ser. Hay gremios, como los gremios docentes, que me parece, los aplaudo, que cuando dicen paramos, paramos, nosotros no queremos llegar a eso, pero sí ya hay algunos compañeros que creen que lo ideal va a ser hacer un paro, o sea, parar, creo que ahí la única perjudicada va a ser la gente, no queremos llegar nosotros en toda esta pandemia, seguimos trabajando prácticamente normalmente, tomando todos los recaudos, sabemos que si uno de nosotros se agarra COVID y prácticamente vamos a tener que cerrar el hospital, gracias a Dios, eso no pasó hasta ahora, y seguimos esta lucha porque queremos lograrlo, queremos que nos merecemos el 82% móvil el día que nos jubilemos para tener una jubilación digna, como lo tienen otros gremios, que me parece, pero más que justo, entonces en eso consiste nuestra lucha. Doctor, esta consideración del pedido del 82% móvil recae porque al momento de jubilarse, quizás ustedes tienen muchos ítems en negro que va a impactar directamente en un sueldo muy bajo que va a tener ya cuando accedan a las diferentes jubilaciones, ya sean enfermeros, médicos, diferentes tipos de personal del área de salud. Exactamente así es, cuando nos jubilamos tenemos nuestros recibos, tenemos muchos ítems en negro que no entran en nuestra jubilación, entonces nuestro sueldo, lo que vamos a cobrar de jubilación va a pasar a ser muy bajo, tengo colegas que se jubilaron y juntando la jubilación de médicos, que aparte más la jubilación de acá, en este momento cobra menos que lo que cobra su pareja, que se jubiló como docente y que tiene el 82% móvil y que gracias a Dios para esa gente tienen una jubilación digna, ¿me entiendes? Doctor, lo que se ha visto ya con esta segunda jornada de movilización local es que están sumados diferentes sectores, ¿no? Prácticamente hay unión de todos, ¿hay algún sector que no está participando? No, todos los sectores están participando porque en algún momento todos nos vamos a jubilar. Por el momento es una lucha de empleados nada más, ¿no? Sin representación gremial, ¿localmente tampoco? No, 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 esto todo es una lucha de autoconvocados, o sea, realmente no tenemos inmiscuido ningún gremio, que no es la idea, la idea nuestra es luchar por nuestros derechos y es de autoconvocados. Por ahora es los martes a las 11 de la mañana, pero hay ya otros compañeros nuestros de otras localidades, llámese Quebrachá, La Jita, Sarabia, que bueno, están pidiendo que tomemos otras medidas y bueno, ahí se va a ver afectada realmente la gente, ¿me entiendes? Hacer paro ya significa, digamos, trabajar con menor cantidad de gente y que no tenga los servicios de la gente como debería ser. ¿Se presentó algún tipo de nota con este pedido del 82% móvil ya quizás al gobierno provincial, al ministerio? ¿Se ha formalizado quizás alguna firma? Mira, que yo sepa, este es un pedido de muchos años, no de ahora, que se ha pedido en algunas reuniones que vemos por ahí que nos mandan en algunos de nuestros gremios, pero no creemos que estén haciendo la fuerza que debería tomar, digamos, creemos que nuestro gremio no está poniéndose la bandera nuestra, digamos, decir, sí, hagamos esto, tomemos tales medidas y si no nos cumplen, hacemos paro, lo que fuera, ¿me entiendes? Tomar otras medidas. ¿Van a continuar entonces con esta medida de fuerza en los próximos días? Sí, sí, continuamos con esta medida de fuerza, voy a decirte el martes que viene a las 11 de vuelta y bueno, vuelvo a repetirte, ya hay algunos compañeros de otras localidades que están bregando porque tomemos otras medidas.